Muy buenos días, equipo de gobierno, miembros de la Corporación Municipal, amigos y amigas, medios de comunicación. Os damos la bienvenida a esta exposición que hoy inauguramos, Mujeres Científicas Pasado, Presente y Futuro, pensada, diseñada y elaborada desde la Concejalía de Igualdad para conmemorar el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Igualdad, tiene entre sus competencias la promoción de la igualdad de género y para ello hay que trabajar sobre las desigualdades que aún hoy en día persisten. La existencia de sectores de actividad altamente masculinizados y otros feminizados es una de esas situaciones de discriminación. Si miramos los datos de alumnado universitario matriculado en las universidades, vemos que en ramas como la Ingeniería y la Arquitectura en el curso 22-23, en el total de universidades españolas solo había un 27,77% de mujeres. Esto implica que al finalizar los estudios, cuando toca incorporarse al mercado laboral, se produzca lo que conocemos como segregación laboral horizontal. Las mujeres se concentran en profesiones relacionadas con el rol tradicional que han ejercido a lo largo de la historia y generalmente esas profesiones feminizadas están menos valoradas social y económicamente. Para revertir esta situación, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Alcalá de Henares contempla medidas para promover la elección de oportunidades y actividades sin condicionamientos sexistas. Una muestra de ello es esta exposición que hoy inauguramos. Está dirigida al público en general, pero especialmente a la población más joven y supone una oportunidad para el ocio en familia. Aprovecha y refuerza las campañas de años anteriores en que se editaron los cuadernillos de mujeres científicas de los que hemos extraído las ilustraciones y trata de fomentar el interés y potenciar el conocimiento de las carreras denominadas STEM, que es un acrónimo inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, entre las niñas, para avanzar hacia la igualdad en un área en la que a día de hoy persiste la brecha de género, como hemos visto en los datos de alumnado de las universidades. Dar visibilidad y situar como modelos y referentes a mujeres pioneras, científicas y mentoras, tanto españolas como de otras nacionalidades, en diferentes momentos históricos y diferentes disciplinas, así como sus logros y patentes, son algunas de las propuestas de la exposición. Pero el objetivo no es solo visibilizar a mujeres que dedicaron su vida a la ciencia, sino apuntar a la clave para reducir la brecha y que las y los jóvenes reflexionen sobre sus aptitudes a la hora de elegir carrera y sobre sus capacidades para dedicarse a lo que elijan, sin atender a estereotipos sexistas que parcializan y limitan sus posibilidades de desarrollo personal. El objetivo es que en el futuro estemos todos y todas. Entre el 12 y el 20 de febrero, el alumnado de sexto de primaria de los centros educativos de la ciudad va a realizar visitas guiadas a la exposición y talleres prácticos en los que se meterán en la piel de profesionales de la ciencia realizando diferentes experimentos. Nuestro agradecimiento a la Biblioteca por la cesión del espacio y a su personal, Anani Mosquera, autora de las ilustraciones de las 16 mujeres científicas expuestas, y a los centros educativos por su participación en las visitas guiadas y talleres. Y permitidme también que felicite a Lola Canchero, agente de Igualdad, de la Concejalía de Igualdad, que se ha dejado la piel en este trabajo. Muchas gracias y a disfrutar de la exposición.